Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapps Grupero. Y es un tema muy especial para ustedes, muy hecho para ustedes. ¿Fue creado especial para ustedes, chiquis? Así es. El gran compositor a Luciano Luna, que gracias a él, pues básicamente como que se inspiró de nuestra relación. Y cuando yo escuché la letra la primera vez dije, de aquí soy, esta canción definitivamente la vamos a grabar. O más bien me invitaron, es canción de la original Banda Limón. Y pues dije, sí, para mí es un gran honor, por muchas razones. Obviamente por la original, por Lorenzo, por la canción, lo que dice esta canción. Y sí, yo creo que definitivamente no nomás nuestra relación, yo creo que toda la gente que está en una relación amorosa se va a poder encontrar un poquito en esta canción. Digamos que gracias a Luciano sabemos más de esta relación tan, pues ahora sí que tan caótica y hasta cierto punto tan polémica que ha pasado, ¿no? Así es, yo creo que los dos pues estamos en el medio. Obviamente hay muchos chismes, muchas mentiras y muchas ciertas cosas. Pero nada, le agradecemos a Luciano, gracias por darnos estas bonitas letras. Gracias por, también hasta nos reenamoramos nosotros mismos con este tema. Eso es todo. A ti te gustó mucho aquí San Miguel de Allende. Digamos que es una preluna de miel para ustedes. Puede que sea, porque me encantó, sí, necesitamos más días, tengo que regresar, es un lugar muy bonito, se siente la paz llegando aquí, es una ciudad romántica y me da mucho gusto que elegimos esta ciudad para hacer el video. Y pues a lo mejor, a lo mejor así no nos casamos aquí, no sé, tenemos que ver a ver qué pasa. Pero si van a invitar a la boda, obviamente. Claro, claro que sí. Los medios han sido una parte muy fundamental de nuestra carrera para empezar y también de nuestra relación. Perfecto. Chiquis, ¿qué más viene para ti aparte de este dueto con la original, con Lorenzo? Pues ahorita lo que es la gira de Entre Botellas, próximamente con la original también aquí en México, que para mí ya siento como que ya es tiempo de entrar. Yo creo que como que en octubre, noviembre más o menos. Y ya pensando en el tercer disco. Tengo tres ideas, todavía no sé con cuál me voy a ir primero, o si no con las tres, pero ya mi enfoque ahorita es la música y también estoy tomando el segundo paso hacia la actuación. Nos comentabas que bueno, pues tu mamá dejó grabadas muchas canciones, ¿no? ¿Vas a incluir más canciones en tu disco? No, ¿sabes qué? Yo creo que esta canción, Quisieran tener en mi lugar, fue para mí es una gran bendición poder grabar una canción a través de la tecnología, la magia de la música. Que yo creo que esas canciones que mi mamá dejó, que son varias, se las voy a dejar a ella y a lo mejor mi hermana, mi hermana Jackie, quiere grabar una canción o van a hacer un dueto. Pero yo creo que esas canciones están tan hermosas que mi mamá se merece todo ya un disco. Yo no sé cuándo vaya a salir, pero ojalá que pronto. Los vamos a estar esperando. ¿Algo más que quieres agregar, mi Lorenzo, para ser supero? Nada, agradecerles, agradecerles el apoyo en este detrás de cámaras, en esta red de prensa para el tema Mándote y próximamente para que disfruten de este video musical. Pues ahí lo tienen amigos de Sapsgrupero, la revista digital. Nosotros seguimos aquí con la pareja del momento. Gracias. Gracias. Esta fue la entrevista exclusiva con responsables. Sapsgrupero, desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido. Sapsgrupero.